Vámonos ¿Qué? ¿Qué hay sitio? Se ha visto comprando pan, ramón Cuidado eh, pero no las tazas ahora ¿Lo habéis comprado para el final? Ah, es que... Hemos parado pero no... No problem Mira que hay una buena caída eh Mira como bonito Que bonito todo Mirad si veis alguna cosa rara eh ¿Ese árbol está dentro o fuera? Fuera, fuera Bueno, ese es... Está fuera pero es pequeño la forma, creo Se ha quedado por aquí 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 Si hemos llegado hasta el puente por lo menos ya ven Está adentro No, está allí el puente está allí Está adentro, largo Estamos diciendo que está adentro ¿Dentro o fuera? Yo no he visto esa forma de... De barrio sésamo Sí, muerto fuera No, pero ya está doblado, ¿no? Sí, pero peligro que se salga, eh Sí A ver... Un poco atrás, eh Arrota adelante Aquí hay�? No, no me too... No, no... C显 passt Ah, ya no me too... Se ha quedado nada Fаци bien, quien, miren Se ha quedado con el hacha, lo había hecho joder es que este, aunque sea delgado nos había echado fuera, eh joder está Damián por ahí no, 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 no no, 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 no dentro, fuera, no lo hay que entrar dentro, es dentro de la vía, afuera, es afuera de la vía el barrio Césamores dentro es muera que está dentro, pero... dentro del monte, sí, sí ¿qué pasa con los montes? ¿qué pasa con los montes? no tenía que haber traído no, igual que ya la ha retirado cae mucho fino, eh jaja dentro, fuera no hay nada por flip de la vía bueno, por lo menos la vuelta bueno, por lo menos la vuelta bueno, es que esa ropa está muy flexible ahora es que lo de ahí es un paseo claro, jajaja esta es la aventura dentro o fuera? fuera por esta jaja ese este está adentro, pero es pequeño es no, es esa de se vuelve, esa de se recupera si esta sería la que está esa del de caminero Cuidado Cuidado Sí, ya veo que esto sirve algo, eh ¿Algo a Damián? ¿Dónde está Damián? Ah, me sube Vamos a pasar el puente por lo menos Mira, mira lo que te pone ahí A 20, Miguel, ¿ves? Sí, sí Ahora, ahí vamos Joder, pero mira... ¿Te hubieras dicho buenos días? Buenos días Qué bonito Eso es una rama gorda, eh Que... Al que está afuera, pero es gordita la rama No, pero esa yo creo que la aparta, eh La aparta, a ver La aparta Esa es la misma línea de ayer No 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 Lo tenías que ver hacia adelante Lo tenías que ver... Allí, a la izquierda No, hemos... Mira Lo tenías que ver desde allá A... Allí Está muy bonito este puente Mira mal que Antonio no regraba A pesar de haberlo hecho esperar Pero luego no duerme Si Buen La suerteasse Y un bonito puente, no la verdad Joder regulated Este parece que está más limpio, no sé. Porque no hay pinos. A ver esa rama, que no la... El palo de selfie le tiene sin... Sí, sí, sin poner. Vale. Cuidado a la rama sana. ¿Hay algo ahí? A ver. No, no, pasa, pasa. A ver, agacharos. Estamos ya acostumbrados a... A ver, vía nueva, limpia... Esto, pero esto no sé. Este es el trefugo que yo me acordaba, hombre. Pero ahí era solo para tu vista. Esta da la sensación de que viene gente caminando, eh. Ahí hay algo. Desde otra cera. A ver, Héctor. Está dentro de nada, no hay problema. No sé si te digas, me gusta más esto que ayer. ¿Verdad? Mira, ahí vas a tener que agachar un poco. Sí. No, 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 no. Las escobas son un poco traicioneras, ¿eh? Las escobas son un poco traicioneras, ¿eh? Las escobas son un poco traicioneras, ¿eh? Bueno, ahí lo ponemos ya, aquí está un cajillo. Primero, al otro lado, si te lo de atrás. No te metes ahí, Andy. No te metes ahí, joder, es verdad. Venga, la de tres. Una, dos, tres. No, ya. Una, dos, tres. Venga, la de tres. Una, dos, tres. Ya estamos. Perfecto, arriba ya. Oye, me encanta esto que está haciendo Antonio. Sí, señor. Luego lo voy a poder enseñar. Bueno, le dije cualquier rama, eh. Pero no iba deprisa, ¿no, Ramón? No, no iba bien. Sí, pero es que ha sido una cosa muy rara, ¿verdad? Ha hecho ahí. Y cuando levanta, como estar pendiente, ¿sabes? Como estar pendiente. Claro, va, porque cuando levanta se me desplaza ahí. Sí, pero fíjate, ha sido... Fíjate aquí, hay que hacer una apuesta... Para subirlo hasta aquí. ¡Ah, chiquito! Fíjate aquí, chiquito! ¡Part Teresa a ver el La piedra, la piedra La piedra, cuidado Está echado fuera La piedra, la piedra La piedra, la piedra Se te va haciendo mal Puedes pincarpar más matas Puedes pincar más matas Puedes pincar más matas Pienes que ir pa'ichad Pienes que hacer Creo que hasta aquí hemos llegado señores Espera a ver que bueno A ver si quiere ¿Se acuerdan este paso a nivel? Si, pita, pita, como no te paso tus cosas ¡Gracias! ¡Gracias!